Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo hacer este simple pero tierno recuerdo para baby shower. Para este recuerdo vamos a usar tul o tul con brillo, paletas y listón de un octavo. Para comenzar vamos a tomar una paleta y nuestro tul. Vamos a cortar un pedazo de más o menos dos pies y ahora lo vamos a doblar en mitad y de nuevo y luego una vez más. Y ahora tomamos nuestro listón y cortamos un pedazo de aproximadamente 6 pulgadas. Y ahora tomamos el tul y lo envolvemos alrededor de la paleta y amarramos con el listón. Y ahora que tenemos nuestra paleta envuelta, podemos refinarlo con unos cuantos cortes. ¡Suscríbete al canal! Y ahí lo tienen. Y recuerden que pueden personalizar su recuerdo cambiando el color del listón o el tul. Para más información o preguntas sobre nuestros productos, por favor visiten LACars.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!